Hola, bienvenido nuevamente a una ayudantía. En el caso de hoy día veremos el caso de SMU. Ya, para antes de comenzar con el análisis de SMU, tenemos que realizar un contexto. SMU para 2007 tenía una débil participación de mercado en comparación, por ejemplo, con otros supermercados. Únicamente tenía el 3%. SMU en esos tiempos era dueño, era y es dueño de Unimark. ¿Ya? Debido a esto, a su débil participación de mercado, SMU decidió adquirir una franquicia, adquiriendo, por ejemplo, Deca, Alvin, Montserrat, Mayorista 10, adquiriendo incluso 60 cadenas en 4 años. Esto lo logró mediante un crecimiento inorgánico. ¿Ya? O sea, no se estaba financiando con su flujo operacional, sino mediante financiamiento. ¿Ya? Debido a esta increíble expansión que tuvo, se convirtió en el tercer actor de la industria para 2011, o sea, como mayor participación de mercado. ¿Pero cómo lo logró? Mediante abalancamiento financiero, teniendo altísimo abalancamiento financiero. ¿Ya? Por eso tenía un crecimiento inorgánico. Otro factor que tenía, se me dio, en esos tiempos, era de que la mitad de su PP se encontraba mal valorizado, y además tuvo un cambio de estrategia severo, ya que para esas fechas, SMU se imaginaba más como un food market, o sea, donde la gente fuera a comer, fuera un nivel más premium, precios más elevados, y apuntaba un segmento mucho más alto. Pero SMU, o sea, se dio cuenta de que sus activos no estaban rotando, su rotación de activos era muy baja en comparación a sus competidores. Por lo tanto, trató de desarrollar un cambio de estrategia. Lo que hizo fue bajar los precios, agregar más promociones, apuntar un segmento más bajo, medio bajo, y empezar a, para, para comenzar a rotar sus activos. Y, bueno, fue un cambio de estrategia rotundamente. Ya, la pregunta uno nos dice, ¿Cómo se explica el aumento sustancial en el efectivo SMU? ¿Se justifica tal aumento? Ya, para ver este aumento sustancial, primero tenemos que ocupar las cuentas que tenemos señaladas acá en el estado flujo efectivo del año 2011 y 2012. Ya, este aumento se debe a distintas causas. La causa uno fue el aumento de las cuentas por pagar. Si podemos ver, para el año 2011, pasaron de 27 millones aproximadamente a 152 millones, teniendo un aumento bastante considerable en sus cuentas por pagar. Esto es lo que se debe a que SMU, en vez de pagarle a sus proveedores, le cobraba a sus clientes, o sea, cobraba las cuentas por pagar y no le pagaba a sus proveedores. Por lo que esto iba en aumento cada año. Además, presentaron flujo de caja operativo en el año 2011, vivió el cambio estratégico que mencioné anteriormente, donde pasaron de un food market premium a un supermercado que estuvieron con un aumento más ampliado. Y, pero esto se revierte para el año 2012, ya que estrujan, por así decirlo, a sus proveedores. O sea, les pagan menos, fuerzan más en no pagarles. O toman más cuentas por pagar, pero no las pagan. Ya, esa fue la primera causa. La causa dos se debe a que la mayor parte de las inversiones subsidiarias terminó el año 2011. Si vamos nuevamente a nuestro estado de flujo efectivo, podemos ver que nuestra inversión es subsidiaria bajó de 130 a 2 millones únicamente. Ya, por lo tanto, como ya se invirtió, no se debe usar efectivo en esto. Y, por último, la última causa es el apalancamiento financiero. O sea, pedían más préstamos de los que podían pagar. O sea, tampoco podían pagar los anteriores que tenían. Y, al mismo tiempo, esto ha causado una mala relación con los bancos. Y esto explica por qué tenían un aumento sustancialmente de efectivo, ya que cobraban cuentas por cobrar, no le pagaban a sus proveedores, no pagaban préstamos anteriores, pedían más cuentas por pagar, le pedían más préstamos a los bancos o a otras instituciones financieras, y esto ha causado nada que aumentar en lo efectivo. Y, además, lo que mencioné de la reducción de las subsidiarias. Y, así es como se explica. Ya, la pregunta 2 nos dice, ¿qué explica la disminución en la plusvalía? ¿Cómo se genera la plusvalía originalmente? ¿Y qué luce podría dar respecto al desempeño futuro del negocio? Ya, primero, ¿qué es la plusvalía? Es lo pagado en exceso sobre el patrimonio contable. Es un activo intangible que, como tiene vida útil e indefinida, se debe realizar una prueba de deterioro todos los años, y, bueno, como la plusvalía es una actividad intangible que se le debe realizar deterioro, esta va bajando si el negocio es poco rentable. ¿Ya? Porque el deterioro va a ser mayor. Entonces, recordemos, SMU tuvo que adquirir varias franquicias, en el 60, en cuatro años, y de las cuales algunas eran supermercados pequeños, de pueblo o ciudades. ¿Ya? Para que estos negocios quisieran venderle a SMU, SMU tuvo que pagar más caro por estas subsidiarias. ¿Ya? Esto es como tuvo que pagar más caro, era lo que pagó fue mucho mayor a su patrimonio contable o del negocio que estaba adquiriendo, lo que originó una gran plusvalía. ¿Ya? Pero producto de que estas fusiones no tuvieron éxito y que además las adquisiciones fueron poco exitosas en regiones porque SMU pensó que ya, pongamos el ejemplo que teníamos supermercado Doña Juana, pensó que cambiando el nombre a Unimark iba a funcionar y que la gente iba incluso a traer más gente, lo que se dio en cuenta que no fue así porque la gente no se sentía identificada con Unimark o con SMU. ¿Ya? Además de que tuvo un cambio de estrategia poco exitoso. ¿Ya? producto de esto la plusvalía se deterioró mucho. ¿Ya? Y eso explica la disminución de la plusvalía. ¿Ya? Continuando ahora con la pregunta 3, nos pide relación a los activos de corto plazo con los activos de largo plazo. Y entonces aquí les dejé tanto los activos como su patrimonio. ¿Ya? Si podemos ver principalmente sus activos de largo plazo son PPE y plusvalía como se puede notar. Pero para responder esta pregunta primero hay que ver cómo funciona un supermercado. ¿Ya? Un supermercado generalmente funciona con trabajo con capital de trabajo negativo o sea que sus pasivos corrientes son mucho mayores a sus activos corrientes. ¿A qué se debe esto? a que a sus cuentas por pagar ellos les crujan lo más posible. O sea un supermercado ya compra un proveedor pero en vez de pagarle inmediatamente lo que hacen es pagarle a 90 a 180 días o incluso más. Tratan de pagarle lo más con más tiempo posible. ¿Ya? Financian su negocio con capital de trabajo como mencionamos anteriormente y con deudas de corto plazo. Ojo que estas deudas de corto plazo son distintas a las cuentas por pagar. Las deudas de corto plazo corresponden por ejemplo a préstamos bancarios de corto plazo o de alguna otra institución financiera. O sea un supermercado necesita financiamiento para funcionar. Y lo que pasaba con SMU es que como hablamos anteriormente SMU contaba con dos principales activos de largo plazo que era PPE y Blue Valia. Ya vimos que Blue Valia se deterioró grandemente. Entonces ¿qué es lo que por ejemplo pasaba con la propiedad de Antequipo? como mencioné de un inicio esta se encontraba mal valorizada. O sea la mitad de la propiedad de Antequipo el 50% más o menos se encontraba mal valorizado. ¿A qué sería que estaba mal valorizado? Aquí la propiedad de Antequipo ellos la consideraban un leasing operativo. Y bueno eso estaba mal ya que era un leasing financiero. Entonces al momento de que SMU hace el cambio del leasing operativo al leasing financiero lo que pasa es que aumentan sus activos de largo plazo enormemente ya que se generó por ejemplo más adelante en lo que se conoce como activo por derecho de uso y su pasivo de largo plazo aumentó también en la misma cuantía ya con el leasing operativo no lo reconocían como una deuda de largo plazo y ahora sí ya lo que pasó y lo que provocó que los bancos bueno vieron por ejemplo que tenían por ejemplo 10 de deuda de largo plazo y pasó a tener 100 por lo tanto no le hizo ninguna gracia a los bancos y no le no le prestaban por problemas por estos problemas financieros y SMU necesitaba que le prestasen ya que por ejemplo para financiar sus PPE se los financiaba con recursos espontáneos y con financiamiento y no estaba obteniendo este financiamiento mientras que el recurso espontáneo SMU lo estaba ocupando para su estrategia de agrandarse lo estaba ocupando para adquirir otros supermercados ya y lo estaba estrujando al máximo o sea lo que estaba haciendo SMU estaba financiando su largo plazo que es su PPE con sus deudas de corto plazo que eran sus cuentas de proveedores o cuentas por pagar ya y esto no es viable ya a largo plazo ese o sea a largo plazo necesitaba financiamiento y no lo estaba obteniendo y a eso se debe los grandes problemas que tuvo SMU y esta es la relación de los activos con sus pasivos ya la pregunta número 4 nos pide principalmente qué cambios contables sufrió SMU producto de la contabilización de su propia planta de equipo como mencioné anteriormente bueno ellos contabilizaban más o menos la mitad de su propia planta de equipo como un leasing operativo porque esto no le generaba un pasivo de largo plazo pero estaba mal valorizada por lo tanto tenían que pasarlo a un leasing financiero lo que ocasionaba que aumentaran sus activos de largo plazo por la generación de sus activos por derecho de uso por ejemplo que como se conoce la nueva norma y su pasivo de largo plazo aumentara enormemente ya que le generaba una obligación por pagar de largo plazo enorme ya producto de esto SMU tuvo varios problemas primero aumentó sustancialmente su apalancamiento financiero al generar mayor deuda incumplió todos incumplió los covenants que se le implantaban los prestamistas por ejemplo los bancos para SMU que es un como la seguridad mientras SMU cumpliera esos estándares por ejemplo una cierta relación de cuentas por pagar o cierto nivel de apalancamiento financiero los bancos le iban a seguir prestando ya es una especie de seguridad para el prestamista ya que SMU incumplió y producto de esto se le generó varios problemas financieros ya que las instituciones financieras por ejemplo los bancos que le prestaban ya no le querían prestar porque SMU no era confiable para ello SMU no le iba a pagar y producto de que SMU no era confiable y no estaba pagando sus deudas SMU tenía unos bonos que pasaron a ser más riesgosos ya los bonos las clasificaciones van desde desde D a triple A ya bueno y entre más cercano a A a triple A más seguro es ya SMU su bono eran A positivo y pasaron a tener B negativo disminuyó mucho por lo tanto era poco confiable para las instituciones prestamistas y estos son principalmente los cambios que sufrió producto de esta nueva contabilización ya la pregunta 5 nos detalla que una noticia de 2014 indica que el sector del retail en conjunto Falabelas Inconsult Walmart Ripley Ites AD Retail que corresponde a Becedini y Dijon y SMU habían obtenido en 2013 una utilidad neta de 743,19 millones sin embargo SMU tenía pérdidas entonces nos está pidiendo cómo explicamos esta pérdida si al resto de la industria le está yendo tan bien porque a ello le está yendo tan mal bueno aquí le dejé los estados de resultados tanto de 2012 como del 2013 y primero podemos ver a simple vista que sus márgenes son bajísimos si aproximamos más o menos sus márgenes son del 30% respecto a sus ingresos ese es su margen es bajísimo otra cosa que puede estar influyendo en la pérdida neta es que podemos ver que sus gastos de administración también son muy altos ya ese es un punto sus costos también financieros también son muy altos como se puede ver acá y lo que en verdad le está provocando que tengan pérdidas es esta cuenta que está marcada acá que es horas ganas y pérdidas que corresponde al deterioro de la plusvalía ya producto de esta de este deterioro por ejemplo fue de 222 millones en 2013 y de 219 en esta fecha está provocando que SMU tenga enormes pérdidas netas principalmente sus pérdidas se deben a que tiene costos muy márgenes muy chicos y costos y gastos muy altos ya a esto se ve principalmente las pérdidas que tiene SMU siendo la principal su deterioro por la plusvalía producto de las adquisiciones que estaba realizando SMU bueno y por último la pregunta 6 nos dice ¿qué factores clave para la industria super cartidista llevó SMU a esta situación? ya los factores primeros son la concentración de mercado o sea el mercado lo concentran en sí cuatro marcas por ejemplo Walmart Sencosud que Sencosud por ejemplo tiene Santisabero Jumbo y más que SMU también participaba más que eso no hay en verdad la concentración de mercado en los supermercados es muy chica producto de eso el poder de negociación que se necesita por ejemplo o sea una nueva cadena que hiciera entrar a competir al mercado necesita tener una gran participación ya por ejemplo SMU en el 2011 que tenía poca participación tenía poco poder de negociación no podía igualar el poder de negociación por ejemplo que tenía Walmart o Sencosud por lo tanto para poder hacerle competencia para poder negociar necesitaba tener una mayor cantidad de participación por eso SMU empezó a adquirir una gran cantidad de supermercados pequeños para poder aumentar su poder de participación y poder así aumentar su poder de negociación ya por si acaso el poder de negociación de los supermercados es mucho mayor al poder de negociación de los proveedores ya que por ejemplo si un proveedor casi prácticamente no tiene poder de negociación ya que por ejemplo si un proveedor se niega a trabajar por ejemplo con Walmart y Sencosud se le va una gran cantidad de participación de mercado o sea no estaría vendiendo sus productos prácticamente lo estaría vendiendo en locales en pequeños negocios ya por eso los supermercados tienen un gran poder de negociación en comparación a los proveedores ya los otros factores que llevaron el capital de trabajo negativo ya producto había que destrujar a los proveedores pero SMU lo llevó al máximo financiando su largo plazo lo cual no es sostenible y el nivel de rotación de los activos de los supermercados la rotación de activos de los supermercados es altísima ya entonces SMU antes de aplicar la nueva estrategia no lo estaba logrando ya recuerden que era un food market premium que apuntaba un segmento alto pero presentaba bajo nivel de rotación de activos y por eso junto con el poder de negociación deciden llevar a cabo la nueva estrategia que provocó la situación que estamos viendo hoy en día o sea en este caso de SMU ya y esos son factores que lo explican espero que le hayas ayudado a esta identidad no no